que repasar lo que pasó ayer los eventos de la manera que se desarrolló esta noticia porque muchos medios como a esta hora ayer estaban diciendo que teo se iba a quedar y esa información vino porque también la recibimos vino de fuentes muy confiables y algo cambió en la tarde lo que pasa que el concepto rocha y el concepto que yo tengo que teo también planeaba planeaba que se iba a quedar o sea él tenía toda la intención de firmar pero algo pasó del lado del club si algo algo pasó lo que pasó fue que no lo llamaron eso fue lo que pasó porque presentó los exámenes nunca vino el contrato presentó los exámenes tenía el plumero listo para firmar presentó exámenes para para ver porque como está habíamos comentado anteriormente pero si teo sigue lesionado automáticamente se le renova el contrato entonces mira el tema y si no si el hombre pasó los exámenes porque está bien entonces puede finiquitar el contrato o o continuar uno nuevo porque la condición era que el hombre se hubiese recuperado sí pero si eso fuera cierto rocha que si él está lesionado si él está lesionado no se renueva automáticamente porque el club mandó la notificación no renovación no porque es un protocolo algún protocolo que que se tiene que hacer cuando se va a cumplir el contrato a los jugadores más en este tipo de contrato que se maneja aquí en el fútbol profesional colombiano porque no es un contrato definido término fijo como como en un contrato laboral aquí en son las variables completamente diferentes adicionalmente la gente está muy molesta y los hinchas los los vendedores pregunté quién era la gente es una pregunta válida aquí tenemos a rodolfo llegó julio llegó este mes y ahora que preguntar juniors que era apuesta también a los directivos al profesor pereza porque cuál es el plan cuál es el plan ahora porque no está neteo no está borja pero está el profesor eric el tema se va por lo menos se va este muchacho daniel moreno hay jugadores que la gente no lo quiere ver pero tienen contrato aún en el caso de jefferson gómez que que no ha aportado nada se ha dado se ha dado contrato si es por por la parte física se han dado contratos a jugadores en en peores condiciones de la que teo cherman tiene teo cherman en el caso de cherman el tremendo hueso que tiene júnior porque ahora están negociando de su salida es la no continuidad de cherman para la gente se pregunta si pudimos darle a un contrato millonario a matías fernández que llegó aquí a barranquilla sin sin rodillas prácticamente como no le podemos dar algo le faltaba le faltaba la chocosuela la chocosuela ahora la pregunta sobre el tema de teo será que teo no pasó los exámenes médicos no hubiese pasado los exámenes médicos tuviéramos todavía teo teo está bien ahora ahora se ha dicho mucho de los exámenes médicos quizás él está saludable o sea él está en condiciones para jugar médicas médicas pero ahora jugarte te le faltan puede faltar un mes no lo que digo es que el prognóstico del futuro quizás quizás ellos no dan el contrato no le dan el contrato a teo no porque como está ahora sino lo que vivieron en el futuro porque ahora se puede también medir esas cosas en los exámenes médicos y depende de la lesión además también de pronto es el manejo que se realizó en la lesión de teófilo ahora pregunta muchas veces el jugo infiltrado y además de pronto no supo darle un buen manejo a la evolución de esa lesión que se volvió prácticamente crónica porque el tema también es que ellos tienen que evaluar la parte médica y tener el me imagino que el médico de los del del equipo debe dar su diagnóstico para ellos tomar esa decisión decisión porque no sabe si de pronto no eso va a volver a recaer eso es lo que uno no sabe lo que uno especula acá tengo entendido que esa operación son seis meses de incapacidad futbolística por eso jugaba filtrado infiltrado para aplazar la operación entonces si ellos vieron que le espera esa operación en el futuro aunque esté bien ahora además que si va a sufrir unas recaídas en el en el proceso de de recuperación yo pienso que yo no puede no pudo contar con teo a ciencia cierta cierto o sea que dijera no pieza clave teófilo gutiérrez en la estructura del equipo no está lesionado no no se recuperaron no la alta médica no la alta deportiva de hecho hubo un momento en el que la gente se olvidó de teo porque el equipo funcionó muy bien sí pero ahora después las lesiones después las lesiones de cariaco cierto de pajoy la ausencia de borja porque se fue para la selección y se había vencido su contrato en fin llevaron a la gente nuevamente a aclamar a teófilo pero no sé de pronto las directivas evaluaron todo ese tipo de aspectos y tomaron una decisión basado en en costos en en digamos en en el momento en en la capacidad de responder el teófilo gutiérrez porque ya lo han dicho aquí lo acaban de decir no es el teo de hace dos años cierto entonces pues no sé yo yo no le pongo tanto misterio a eso y uno va a continuar y seguramente hará una campaña regular y quizás no prospere en la copa suramericana pero el show tiene que continuar con otros el show tiene que continuar pero lo que digo es que se pueden ganar se pueden ganar partidos sin teo me pregunta mi pregunta es si se puede ganar títulos pero tú entiendes se puede pero es mucho más difícil tú te das cuenta de que los jugadores en estos momentos están usando mucho esta red social de instagram no sólo para despedir sino para presionar también porque por ejemplo quieren que él se queda yo escuché al hermano de teófilo ronald decir acabo de hablar con él y no se va no se va dicen que él vende más humo que no hay hay una cantidad de humo en este tema y lo otro el tema teo como yo le decía mateo ahorita no ha habido una un comunicado del club de despedida ni a él ni a borja no ha habido una de las cosas que no esperaba que tenga una duda que vendría un poco va a ser va a gran de las cosas que no puede quedar con el barra me lo tienes que ellos lo que vengan con él no podemos que la que teó que el barra teó que la